Música Bueno, pues esto Está bien Pero viendo que es amarillo Pues yo creo que se me sería Un toque Yamaha 50 aniversario Un toque Kenny Robert, ¿no? O Jenny Robert Así que lo primero que voy a hacer Es limpiarlo porque Tiene mierda para aburrir Para aburrir Este porte Y le vamos a hacer una decoración digna Vamos a limpiar bien Y lo vamos a poner como Dios manda Así que venga, al lío Bueno, lo primero que vamos a hacer Vamos a cortar un trozo de cinta de carrocero Y pegarla tal que así Lo siguiente que vamos a hacer es marcar Por donde vamos a cortar La forma que va a tener En este caso Va a ser tal que así Y serían los capaces Más o menos así Bueno, una vez tenemos esto cortado Me he fijado en un diseño Por ejemplo este Entonces lo que voy a hacer es Esto va a llevar Esto va a ser blanco Luego una línea negra Vamos a ver La línea negra va a ser tal que así Más o menos Ya sabéis mi pulso Otra línea negra va a ser tal que así Y luego vamos a tener aquí Los cuadritos Y aquí podemos hacer una floritura Vamos a ver si soy capaz Una floritura aquí Y aquí está Y aquí está Ese va a ser el diseño Yo creo Ahora vamos a llevarlo Al ordenador Lo vamos a vectorizar Lo vamos a cortar en vinilo Y pegarlo Primero limpiaremos todo bien Luego no sé si pintaremos la llanta De algún color O la dejaremos así Eso ahora lo veremos Bueno Pues ya tenemos todo Por un lado las partes blancas Por otro lado las partes negras Que van aparte Tenemos hasta la firma De Jenny Rover Que luego la modificaremos Para que sea Jenny Rover Entonces vamos a mandar al plotter Primero lo negro Luego lo blanco Y vamos a ver Y vamos a ver Qué tal queda el temario Bueno Después de estar aquí Toda la mañana Está la plantilla Que habíamos hecho Y estos son los vinilos Que ya tenemos más o menos La verdad es que no es Que haya quedado muy allá Joder Acabo de ver Ah vale Eso está bien Pues eso Más o menos Sabes Aquí unos vinilitos Extra Bonur De Power Valve Del Kenny Rover Tal y cual Así que nada Vamos a ponerlo A ver cómo queda Lo mismo yo que sé Lo mismo queda Está bien Pero vamos Por lo que me ha costado Una mañanita aquí De coronavirus Y fuera Bueno Lo primero Que vamos a necesitar Desengrasar Esto es alcohol Alcohol de limpiar Esto es alcohol de beber Muy importante El pijama No quitárselo En toda la cuarentena Muy importante también Carchicho Estoy pensando Que lo mismo Lo mismo Le podemos quitar Las velas Y un pasador Ahí está Lo mismo Lo mismo Lo pintamos La llanta Ya van a miembros A ver A ver Tenemos esto aquí Vamos a abrir Para que todo Ya Esta simplemente Quita el tapacubo Para pintarlo Ya vale Ahora Lo mismo Arrachado Y A ver Alck Lo mismo Lo mismo Lo mismo Geques ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Me quedo brutal Bueno, por resultado final Eh, detallito Agatillo roscado Agatillo roscado ¿Salchicho? ¿Has el visto bueno? ¡Qué bonito! 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 ¡Qué bonito!